se hizo previo a las elecciones y el de Fede Aurelio también fue parecido por lo menos con la gente que hablé yo si hay otro más, pido disculpas por no mencionarlo ¿qué ves de ahora en más? un país complicado, complejo distinto con nuevos actores, hay una renovación ¿qué ves? la primera vez que vine acá te dije que había un cambio de época de manera tal que creo que y lo escuchaba Facundo y comparto totalmente es natural de que empecemos a ver una Argentina que no estamos acostumbrados como bien planteaba, un presidente que no va a tener diputados, ni senadores, ni gobernadores no va a tener cantidad como para poder imponer su agenda los acuerdos van a ser cuasi obligatorios y naturalmente hay que ver cómo actúan esos actores, que son parte de ese acuerdo el propio PRO, juntos por el cambio en su conjunto y naturalmente el peronismo un peronismo que nosotros evaluamos, hicimos una medición posterior a las elecciones para ver justamente el expectativo de la gente con respecto a la transición y que ya la sociedad está definiendo un liderazgo que en principio a ver, no es sorpresa porque es Axel Kicillof claramente quien quien se impone por el resto de los dirigentes del PJ como líder del... ah, pará, pará, pará es un título esto el mejor dirigente del PJ de acuerdo con tu encuesta es? es Axel Kicillof ilógico, ¿no? que está por encima de Cristina por encima de Massa sacó 46% de los votos y que eso va a dar una reconfiguración obviamente por lo menos puertas adentro entonces me parece naturalmente que estamos en la puerta de algo totalmente distinto en cambio de época y en ese cambio de época ¿qué rol le asignás a dirigentes como Mauricio Macri Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa? bueno vamos por parte creo que Mauricio Macri y esa es una pregunta que hicimos en la encuesta ¿qué grado de ingeniería tiene que tener Mauricio Macri en la nueva gestión de Milley? y ahí es llamativo o sea la gran mayoría no quiere un Mauricio Macri dentro de la gestión lo quiere aconsejando pero lo quiere obviamente fuera porque la gestión es de Milley de manera tal de que para mí va a ser protagonista pero con sus límites como bien planteás vos lo que te contó Javier ¿qué hoy está fuera? Carlos vos que tenés mucha información hoy está fuera Macri está fuera ¿qué cargo medular tiene hoy? a ver no cargo no tiene la Fundación Pífano sigue no, no, no dentro del gobierno de Milley no, no no, ninguno acá tenemos la encuesta pero a ver reconozcamos algo también por el texto del triunfo hice la observación en su momento de que este acuerdo tenía que tener también un contenido político un contenido económico fuera de esa observación hay que decir que Mauricio Macri y Patricia Bullrich fueron los dos dirigentes que el mismo día de las generales armar los ingenieros de la victoria no hay duda de esto no hay duda ahora de la victoria electoral para ponerle un porcentaje a esa ayuda yo no lo veo no lo veo a Macri no lo veo a Macri en un rol activo en el gobierno de Milley él no va a tener ningún cargo Macri no, no comparto pero por ejemplo Bullrich que fue quien tuvo el 24% de los votos y si querías más la fórmula Bullrich Petri pero a ver ¿por qué digo la fórmula? porque se dice también de que Petri Ministerio de Defensa digo no lo veo no, más vale yo tampoco pero supongamos de que por lo menos la incorporación de Bullrich ya te da un parámetro de que digo hay cierta contención del pro dentro de esta gestión en el caso que Bullrich asuma pero esta pregunta justamente marcaba ¿cuánto es el grado de participación de Mauricio Macri dentro de la gestión de Mila? y el 25% mucha podríamos identificarnos como el núcleo duro macrista claro, lo de Bullrich lo de Bullrich el núcleo duro pro macrista que se significaba el 34% algo de participación eso es lo que dice bueno que aconseje pero con su distancia y obviamente un núcleo duro anti macrista el 35% nada de participación el voto de las PASO y ese ese 35% es el número para mí que es donde se agarra la libertad para decir que Macri esté pero que no esté tanto o sea tampoco es Messi la incorporación de Macri no es tenerlo a Messi adentro gran definición gran definición insisto con esto Miray no se va a dejar cercar el gobierno por nadie porque no quiere repetir errores que tuvieron los anteriores yo creo que en esto está muy asorado por tres personas que son clave una Caputo me recuerda el nombre de Caputo Santiago Caputo Santiago Caputo es una persona medular dentro de la estructura de Javier Miray es una chica que va a tener mucha importancia con el vínculo con los medios Santiago Caputo entiendo que una persona muy cercana a su riñón va a ser el secretario de medios aconseja no estar muy cerca de Macri Nicolás Posse su jefe de gabinete máxima confianza está en la misma sintonía ni hablar Guillermo Franco que es el ministro del interior entre esas tres personas las tres palabras más palabras menos le dicen Macri sí habla por teléfono pero no no te juegues no te juegues definitivamente ah y ya que hablamos de medios le mandamos un saludo enorme a no sé si está contento a Adorni sí a Adorni va a ser el vocero del presidente a Manuel viene hoy a laburar o no a Adorni yo que Adorni ya no vengo tiene la vara baja va a ser el vocero presidencial un abrazo grande Manuel te queremos particularmente te quiero y te admiro mucho lo conozco hace muchos años a Manuel Adorni un gran tipo esperemos que le vaya bien demasiado alto demasiado alto dale pregunta para Uti vamos preguntarte ¿crees que la gente va a aceptar el ajuste que Milley vino pregonando en la campaña? está medido a ver está medido está medido sí 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 acá lo tengo para usted no acá está ¿cuál es el grado? para que lo tengo acá a mano de economía ¿para usted qué tipo de ajuste tiene que hacer Javier Milley en su gestión como presidente? 28% el máximo ajuste posible núcleo duro 28% un montón un montón un 53% tengan este dato porque el 53% un ajuste moderado sin tocar la educación la salud pública y las partidas sociales y un 15,4% no tiene que hacer ningún ajuste con lo cual vemos de que hay un consenso de que el ajuste hay que hacer no a fondo no a fondo pero hay un consenso pero ese 28% de alguna manera te indica la tolerancia o el grado de espera que va a tener la gente para esos ajustes o los cambios que se vienen sí a ver es un candidato que ganó lanzando un ajuste en la entrevista ¿puedo hacer una pregunta kirchnerita? a ver obvio pero él en la campaña reflexiona el kirchnerismo y parte del peronismo y la oposición dice que el ajuste lo hace la política si vos tenés una inflación que acelera al 200% ¿180% cuánto? por lo que sea al 200% si no lo hablamos con Maxi Montenegro creo que fuera del aire pero puede darse un 200% ¿puedo darse un 200%? claro 50% más de lo que está marchando hoy puede ser si vos liberás precios si vos liberás subís tarifas etcétera combustibles eso va a precios devaluar combustibles ya subieron 10% subieron ante ayer más ah más bueno 45% se dice que es el retraso sí tarifas también están retrasadas a ver las tarifas de los servicios públicos se congelaron en abril de abril para acá tenés una inflación de 60% bueno eso lo tenés que actualizar si vos querés llegar a un equilibrio fiscal ese subsidio lo tenés que aplicar sí perdón reducción de subsidio todo es la devaluación todo eso se trabaja a precios como hablábamos antes ¿la gente sabe que el ajuste pasa por ahí? mirá pará pará que me paro esto es brutal esto es lo que marca perdóname este verde hay que ajustar sí dice no y el máximo ajuste posible pará pará fuerte ajustar fuerte es esto la gente que interpreta de ese ajuste que van a echar los ñoquis del congreso o que van a subir las tarifas de la luz es un 28 que también incorporó el mensaje de Milay que creo yo creo yo es uno de los grandes logros de Milay instalar en la agenda cosas que antes no se discutían plantear de que la inflación es producto de la emisión monetaria con lo cual dice che a ver este es el problema y cuando Milay te dice no tenemos plata también hay un metamensaje que es que plata no tenemos y no tenemos la plata que realmente considera práctica que es el dólar el peso claramente vemos que ha perdido todo tipo de legitimidad yo me agarraría punto uno que ese kirchnerismo de última se puede parar en ese 15,4 el kirchnerismo que dice no quiero que ajuste nada porque sé lo que implica ahora que haya una confusión en lo que decía en marco del ajuste che pero el ajuste de la política pero también nos llega a nosotros puede estar en ese 53 por eso te está definiendo el ajuste moderado también se ajuste a la política ajuste a lo que hay que ajustar sin tocar la educación la salud pública y las partidas sociales estamos hablando de la más de la mitad de los encuestados una encuesta nacional entonces acá te marca un patrón el 28 núcleo duro un 15 que es a ver para mí absolutamente reducido el que entiende realmente lo que puede implicar un ajuste y después el 53 que dice este banco pero por qué es el que entiende realmente lo que puede ser un ajuste moderado porque creo yo que cuando digo entiende el ajuste a ver no quiero encontrar un sentido subjetivo lo que planteo es que demoniza cualquier tipo de sinónimo que signifique ajuste o cualquier tipo de definición ¿sabes que también hoy me lo contó así me acordaba que después de la pausa alguno anote ahí en el proyecto de reforma en el proyecto que va a diputados que es en ordinarias entra por diputados hay un punto clave anotá punto clave lo voy a contar después de la pausa creo que no salió de ningún lado esto lo voy a contar en un radio que puede puede ser una bomba Miley cuenta hoy en la entrevista que le hice en la radio que Sullivan Sullivan digo bien Jake Sullivan le dice no puedo creer que hiciste campaña diciendo que vas a ajustar y la gente te votó rompiste todos los libros de la política si a vos te va bien nos irá bien también a nosotros porque sería el triunfo de las ideas también le planteó este funcionario tan importante de la Casa Blanca bueno uno de los acaso de las 20 personas más importantes que rodean al presidente de Estados Unidos no 5 5 personas más importantes que rodean al presidente de Estados Unidos esto es inédito también para estudiarlo en la universidad el caso a la elección de Argentina por lo que representó Miley como que entró prácticamente por sobre cualquier aparato que lideró un movimiento que lideró un posicionamiento que posicionó un mensaje que es totalmente disruptivo y que los resultados están a la vista ganando con una amplísima diferencia aguarda lo de Miley era el 30% llegar al 25% y comparto con lo que planteabas recién en la entrevista con Facundo era un voto que era en contra del oficialismo cuando hablábamos del 70% de imagen negativa de esta gestión y hasta cuando un votante apático de esta gestión podía votarlo a Maza considerándolo de último el mal menor con respecto a Miley si ya te están definiendo de manera negativa hablemos de Maza ¿puede ejercer liderazgo del peronismo? perdón esta placa es interesante porque es el grado de expectativa que tiene Miley para colores argentinos el 47,3% es mucha expectativa que va de la mano del 59% de imagen positiva y como bien dice Facundo y comparto porque tenemos los mismos números tiene más imagen positiva que negativa es uno de los pocos dirigentes y tiene más imagen negativa que positiva Javier Miley 19,5% algo de expectativa núcleo duro opositor 29,4% nada de expectativa me hablás de Sergio Maza con respecto a la proyección si mira cuando preguntamos nosotros que dirigente del PJ ha quedado como el líder de la oposición dijiste Kicillof Kicillof estaba Maza segundo con el 11% por arriba de Cristina yo creo que es un interesante número por alguien que perdió la elección y que en ese sentido el peronismo es muy tajante perdiste y te corren me parece que lo corrieron totalmente ¿no? sí se reconvirtió pero nunca como un líder político como un tipo de gestión de diálogo pero nunca como un líder político lo corrió el peronismo lo corrió inmediatamente lo que pasa es que obviamente hay una reconfiguración los gobernadores empiezan a tener su propia agenda y también comparto con lo que vos planteás los gobernadores empiezan a decir mirá Sergio está todo bien pero nunca ahora pensar en nosotros se lo dijeron además ¿qué gobernador responde a Maza? hay una cercanía de Sainz de Salta y estaba Arcioni pero que se perdió Sainz es uno de los primeros peronistas que fue al Hotel Libertador a felicitar a Milley no sé si Milley lo pudo recibir lo fue a felicitar es un dato ¿después qué gobernador tiene? nada bueno sin tener gobernadores los alineó a todos en la campaña sí pero está bien pero estaba parado arriba de la caja Martín era el ministro de economía y le planteó también el consejo del mal menor hasta hoy que estuvo alargando bueno hasta hoy porque tiene que alargarlo hoy habilitó la chequera la Argentina es tan loca sí es verdad cuando ganó Macri ¿cuál era el eslogan? no vuelven más y volvieron sí bueno está bien volvieron pero la política es tan dinámica y tan loca en la Argentina yo creo que cualquier cosa puede pasar sí sí todo el tiempo estamos realizando la foto de hoy la foto de hoy sin duda es esa sí coincido ahora vos tenés razón que Kicillof es el peronista más ganador que quedó de estas elecciones lo cual lo posiciona para dentro de cuatro años lo dicen también y no puede renovar además no puede renovar ahora si hay un funcionario en la Argentina que depende del presidente es el gobernador es el gobernador de la provincia de Buenos Aires yo justo me tocó por cuestiones periodísticas seguir la relación entre el kirchnerismo y Scioli lo que lo hicieron sufrir hasta Mariotto le pusieron pero perdón le retrasaron tres días una vez para que uno pueda ¿sabes lo que dice? esto pasó en la historia de Argentina el tipo puso un aviso en fútbol para todos de castigo le retrasaron tres días el giro de la de la plata para que pague los sueldos y se le incendia la provincia Aguinaldo no era el gobernador y era el candidato con lo cual y más en crisis el gobernador de la provincia de Buenos Aires si el presidente no le habilita el cheque en tiempo y forma no paga sueldos perdóname y te sumo lo que dice Carlos depende administrativa y económicamente del presidente y políticamente de Cristina ese choque como dice el turco asís es inviable de la provincia de Buenos Aires económicamente hablado lo que no dice así que forma parte de un partido político que nunca hizo nada para modificarlo no, no porque ahí están los votos no, no, no porque todo es muy bonito pero no hizo nada para modificar perdón ahí están los votos y los siguen votando la participación no la modificaron yo sé que no depende del peronismo nada más es una ley convenio muy complejo pero nunca instalaron el tema para modificarlo ¿qué país crees que se viene de acá al corto plazo? al corto y naturalmente vamos a ver un país me parece a mí con muchísima disociación o sea una agenda que creo que va a venir desde la lógica en base a la ausencia de recursos y una sociedad que va a empezar a sentir lo que realmente implica bueno un sinceramiento y a ver yo escuchaba justamente la definición de esta inflación de mi ley y él planteaba de que esto podía subsanarse de 18 a 24 meses 24 meses y legislativa lo escuchaba Facundo y comparto y ahí en vez de tener una oportunidad para reivindicarte las urnas posiblemente hay que ver cómo evoluciona esa imagen positiva y esa imagen negativa de manera tal de que es todo un desafío y con respecto al gobernador de la provincia de Buenos Aires el último gobierno que tuvo un presidente y un gobernador del otro fue Fernando de la Rúa con Rucao con Rucao entonces antes siempre había una soga que apretaba pero que no orcaba ahora hay que ver si ahorca o no orca y no existe en la historia ni un gobernador que haya sido presidente de la nación no, no, totalmente Udí esto es un carácter